¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT y vuelvo con un nuevo blog gamer para tratar temas de Total War y de Juego de Tronos con spoilers. Quedáis perfectamente avisados desde este primer minuto del vídeo. Vamos allá, ¿por qué vengo aquí con todos vosotros esta vez, este día de hoy? Pues porque quería compartiros algo que me ha parecido espectacular y es la respuesta de toda la comunidad de Total War frente al tercer episodio de la octava y con ello última temporada de Juego de Tronos. Ya sabéis, esta serie de low fantasy tan épica que tanto nos mola a muchos. Pues es que en este episodio tenemos lo que es la batalla de Winterfell, que es donde las fuerzas de la vida, vamos a llamarlo así, se enfrentan a las fuerzas de la larga noche a estos caminantes blancos. Pero con un montón de detalles ridículos, porque la disposición de las tropas de cara a la batalla era para echarse las manos a la cabeza. Ya os comentaba, de hecho, ayer mismo en un vídeo en Mayor CT2, mi canal de manga, cultura japonesa y series, pues mi opinión acerca de los puntos principales que se podrían criticar de todo este encuentro. Y aún así me he dejado cosas en el tintero. Os dejo linkazo al vídeo abajo en la descripción. Ahora vamos a hablar de más cositas que no había comentado y también, sobre todo, quería, lo dicho, mostraros cómo ha respondido la comunidad de Total War. Pues muchísimos tweets y encima hasta la cuenta oficial de Total War ha compartido un artículo de un medio online que titulaba así el asunto. Los jugadores de Total War no están impresionados con las tácticas de Juego de Tronos. Y bueno, se listaban bastantes mensajes de Reddit donde la peña, pues, protestaba o dejaba en evidencia las equivocaciones o la falta de preparación en esta batalla de Winterfell. Vamos a repasar un poquito más el tema porque ya digo que me había dejado un par de puntos bastante curiosos con los que seguro que me daréis la razón si habéis jugado este tipo de juegos de Real Time Tactics. Hemos hablado en el vídeo de Mayor CT2 de la disposición de las picas, hemos hablado de la carga de los Dozraki tan alocada y hemos hablado del equipo de los Inmaculados, que me parece de lo más criticable, echando un vistazo. Pero se me olvidó comentar acerca de la disposición de las catapultas de trayectoria plana, por ejemplo, justo detrás de la caballería y encima delante de todo el castillo y las tropas y demás. En lugar de ponerlas un poco más atrás, en algún sitio con un alto, en alguna especie de plataforma, hay algunas catapultas que ni siquiera tienen ángulo de visión para disparar. En todo caso, los trebuquets, que si habéis visto el episodio, este número 3 de la octava temporada de Juego de Tronos, os daréis cuenta de que disparan justo cuando la caballería ya ha cargado y está en mitad prácticamente del combate. Es cierto que en cierto momento detienen los disparos, pero me daría la sensación de que hay o de que casi hay fuego amigo, o sea, un despropósito total. Esto, claro, es algo que nosotros como jugadores de Total War sí que lo vemos claramente porque muchas veces en Total War, Warhammer, Rome 2, pues habremos jugado con o contra artillería. Y bueno, pues habremos dejado nuestros trebuquets detrás, protegidos tras líneas de arqueros y de infantería sin entorpecer esa misma visión. Pero es que encima también hemos jugado mucha campaña y esto me da nuevas perspectivas sobre el por qué se suicidaron tantos Dozraki. Parece muy loco, ¿verdad? Podríamos ver ese ataque como un fallo estratégico brutal de decir vamos a enviar toda la caballería ligera de frente encima y desprovista de apoyos, o sea, sin nadie más que vaya a ayudarles en ese mismo asalto. Y claro, normal que haya salido tan mal contra esos caminantes. Pero venga, riámonos un poco. Tengamos en cuenta el juego de tronos, que de eso va la cosa. Cómo gestionar tu poder, tus apoyos y cómo realmente cubrirte las espaldas. Llegué a la conclusión de que quizás, incluso para Daenerys, la actual líder de los Dozrakis, no le haría demasiada gracia el hecho de que posiblemente estos no viesen a Jon Nieve con buenos ojos como su pareja. Después de haber tenido pues como rey a Khal Drogo, que era el esposo original de Daenerys, ¿no? Entonces, ¿cómo vivirían eso? Quizás no les gustaría del todo y, en ese sentido, haber suicidado a la mayor parte de los Dozraki elimina ese problema del mapa. No va a haber ninguna especie de disputa política si existe una unión dinástica, vamos a llamarlo así, o de poder entre Jon Nieve con el norte y Daenerys con todo lo que viniese siendo el imperio que se ha montado al sur. O sea, esto que os acabo de comentar seguro que ya os hace pensar un poco. Pero venga, somos muy cabrones, somos auténticos estrategas, somos enormes estadistas. Tengamos en cuenta el problema que había al principio de esta temporada, lo que se mencionaba desde Winterfell. En plan, ¿cómo van a dar de comer a tantísima gente? Y no solo gente, también caballos. Luego encima estaban los dragones. No se puede sostener un ejército tan grande en esos lares, sobre todo sin haber preparado los graneros o lo que sea de cara a todo esto. Si lo pensáis, la puta masacre de Winterfell, sobre todo de cara a los Dozrakis que tenían muchos caballos que alimentar, viene de puta madre para toda la gente que se había juntado en esa zona que se había aglutinado en torno a la ciudad principal del norte. Un problema real de los Sioux, por ejemplo, esto ya es de la historia real, es que no podían congregarse durante demasiado tiempo porque no tenían pasto suficiente para todos sus caballos. Estamos hablando de unos cuantos miles de caballos. Por eso, aunque tuvieron algunas campañas exitosas contra los ejércitos de Estados Unidos, tuvieron que replegarse o retirarse rápidamente. Y es que, sencillamente, el suelo no soportaba semejante cantidad de criaturas comiendo de él. En ese sentido, podríamos haber pensado que los Dozraki eran sencillamente insostenibles y era mejor dejar que se matasen. Desde una perspectiva total warera, tú podrías haber estado jugando la campaña y haber dicho tengo ejércitos demasiado grandes y su coste de mantenimiento es demasiado alto. Podría efectivamente desbandarlos o podría suicidarlos y si se llevan alguno por delante, pues ya eso que se llevan, ¿no? Eso que nos llevamos. Por supuesto, es una lógica muy cruel y podríamos seguir viendo el fallo de que si tú envías más vivos a por estos caminantes blancos, pues te los convierten en más muertos y tienes todavía el doble de enemigos o más, por lo menos si cabe. Entonces, qué sé yo, va a ser un desastre igual, pero sí que se puede ver un juego, unas coñas, que podríamos hacer desde una perspectiva de como jugadores de Total War. Claro que con incluso esto pensado, podríais haber dicho bueno, pero si al final iban a morir muchos, no hacía falta, pues, suicidarlos tan a lo bestia, se podrían haber empleado mejor, luego habrían acabado muertos, pero habiendo matado más muertos, más caminantes. Bueno, eso ya me contaréis vosotros. Dejadme en comentarios vuestra propia crítica del episodio, con spoilers, sed libres, ya habíamos avisado que este vídeo y estos comentarios serían con spoilers. Como jugadores de Total War, ¿qué habríais hecho y qué os ha parecido mal de la batalla? Aquí os dejaba unas impresiones extra de esa batalla de Winterfell y en Mayor CT2 tenéis la parte principal. Lo dicho, comentando mucho más. Y otra cosilla que se me olvidaba es que de verdad, esta batalla, este episodio ha sido para mear y no echar gota. Cuando resulta que varias unidades se ponen a proteger a Bran en esa plaza, que nada, tendría unos cuantos metros de distancia hasta el muro, resulta que no se les ocurre una mejor idea que utilizar arqueros. Vamos a ver, un arquero te lo coges para disparar, yo qué sé, a 50, a 100 metros, no a 10 o a 20, colega, para eso te vienes con espada, qué sé yo. En fin, ya digo que quedó muy épico, me gustó el episodio, pero había que aceptar pulpo, ¿eh? Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y sabed que si os mola Total War y la estrategia tenéis Discord de la temática. Abajo en la descripción también os lo dejo. Un saludo, jugones, y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! Un saludo, jugones, y ya nos vemos en la próxima.